Hinchas de Bucaramanga y Millonarios protagonizaron disturbios al terminar el encuentro. Los residentes y la comunidad del sector del Estadio Alfonso López reportaron la pelea entre miembros de las barras bravas de ambos equipos. Hinchas de Bucaramanga y Millonarios protagonizaron este domingo 12 de septiembre, en horas previas al Atlético Bucaramanga V.S. Millonarios, fuertes enfrentamientos contra la policía. El coronel de la policía de Bucaramanga, Luis Quintero, aseguró que cuando la fuerza pública estaba iniciando los preparativos para el encuentro, un hecho de robo ocurrió cerca del lugar. En redes sociales quedaron registrados los vídeos de los enfrentamientos que grabaron las personas que viven cerca al Estadio Alfonso López de la capital de Santander. Testigos aseguraron que se podían escuchar papas bomba detonando y se vieron jóvenes lanzando piedras, palos y objetos contra los uniformados. Estos últimos reaccionaron de manera rápida para controlar a los hinchas que alteraban la tranquilidad de las personas con los enfrentamientos. Sabíamos que había partido entre el Bucaramanga y Millonarios, pero cuando nos informaron que no iban a dejar entrar a los barristas de Millonarios, sabíamos que iba a generar molestias entre los hinchas. Y de un momento a otro comenzaron los disturbios y las peleas entre los hinchas, por eso nos tocó encerrarnos en nuestras casas. Indicó un testigo. Miembros de la policía persiguieron a uno de los ladrones, pero lamentablemente algunas personas que estaban en el caballo de Bolívar agreden con piedras a uno de nuestros uniformados, causando lesiones en su rostro. Tras esto, fueron capturados tres personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Inscribete al canal! Gracias por ver el video.